buenas noches hermanos vamos hoy a disponernos en este domingo de ramos a reflexionar un poquito sobre lo que hoy nos presenta la liturgia se hicieron cuenta con dos evangelios que nos han presentado precisamente el de mateos 21 1 11 que nos va a hablar sobre la conmemoración de la entrada triunfal de jesús a jerusalén y después precisamente el evangelio que hoy hemos escuchado de mateo 26 14 al 27 66 en el cual se nos habla precisamente de la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo no voy a leer todo pues es larguísimo ustedes hoy lo escucharon en misa de ahí tomaré algunos elementos pero si voy a leer el de la conmemoración de la entrada triunfal de jesús a jerusalén que es mateo 21 del 11 del 1 al 11 cuando se aproximaban ya a jerusalén al llegar a betfajé junto al monte de los olivos envió jesús a dos de sus discípulos diciéndoles vayan al pueblo que ven ahí enfrente al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella desátenlo y tráiganmelos si alguien les pregunta algo díganles que el señor lo necesita y enseguida los devolverá esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta díganle a la hija de sion e aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro en un burrito hijo de animal de yugo fueron pues los discípulos e hicieron lo que jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito luego pusieron sobre ellos sus mantos y jesús se sentó encima la gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban osana viva el hijo de david bendito el que viene el nombre del señor osana en el cielo al entrar jesús en jerusalén toda la ciudad se conmovió unos decían quién es este y la gente respondía este es el profeta jesús de nazaret de galilea palabra del señor al escuchar este evangelio es la entrada con la que jesús se dispone precisamente ir a vivir ya ahora sí el momento de su pasión muerte y después su resurrección y hemos venido escuchando en estos días como el señor iba preparando este este espacio hoy jesús ha entrado a jerusalén como rey y ahí lo 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 conmemoramos sin embargo un rey que rompe toda estructura de pensamiento toda estructura de lujo toda estructura de poder de autoridad sino más bien montado en un burrito un personaje se presenta sencillo humilde donde la gente en esa algarabía miraban precisamente a ese rey que entraba a su ciudad y hoy también nosotros tendremos que disponernos o nos hemos dispuesto en este día dejarlo entrar en nuestro hogar hoy también tendríamos que haber dicho sana bendito el que viene en nombre del señor jesús va a entrar quiere entrar no solamente en nuestros hogares sino también en nuestra vida en nuestros corazones en nuestros ideales en nuestros proyectos jesús que hoy por hoy se presenta ante el pueblo y que hoy hoy se ha dejado que se le proclame rey precisamente para llevar ese crescendo en ese proceso de fe que las que estos días santos nos van a llevar precisamente hasta que dentro de ocho días tú y yo celebremos la resurrección del señor aquí lo interesante es en este domingo también reconocer qué pasión estamos viviendo nosotros hoy hemos escuchado la pasión muerte y resurrección como les decía el evangelio este evangelio muy largo que hemos escuchado en el cual jesús muere por sus convicciones por eso ha sido juzgado en un juicio totalmente fuera de todo buen proceso todo debido proceso sin embargo el señor hoy por hoy ha entregado su vida porque ha entregado su vida precisamente por amor a dios y por amor a su criatura o sea a ti y a mí y entonces hoy también nosotros podríamos decir hoy que escuchábamos la pasión y muerte cuánto vivió el señor cuánto sufrió el señor hoy nosotros estamos también sufriendo este espacio de pasión este espacio de no entender este espacio en el que también las circunstancias a veces nos agobian sin embargo el señor estuvo firme hasta la cruz tú y yo hasta dónde estamos firmes tú y yo hasta dónde también podremos decir que podemos salir adelante de esto luego cuando a fin de cuentas el señor nos acompaña y escuchábamos en el evangelio en la mañana como jesús había sido abandonado por todos y hoy hoy en este momento en este contexto en el que tú y yo también estamos crucificados en nuestra propia casa no nos abandona el señor está con nosotros el señor él sí está al pie de la cruz con nosotros escuchando nuestras plegarias pero aquí lo importante no nada más es gritar viva y osana cuando estamos bien cuando las situaciones van bien hoy también en este momento es cuando tenemos que gritar viva osana bendito el que viene el señor en este momento en este momento de dolor en este momento en el que no tienen no entiendo en este momento en el que las circunstancias me son adversas y que a fin de cuentas no encuentro esta experiencia a la mejor de misericordia de amor y sin embargo dios está al pie de la cruz con nosotros hoy nos está acompañando fíjense cómo de manera particular ambos evangelios terminan con una frase como les decía que fue creciendo en el ámbito de la fe y que también nosotros hoy tendríamos que analizar y ver quién es jesús para nosotros hoy que iniciamos esta semana de su pasión terminaba diciendo el evangelio inicial y el que leí decía este es el profeta jesús de nazaret de galilea todavía cuando entra jesús a galilea todavía lo reconocen solamente como un profeta si es un rey pero termina siendo un profeta cuando termina el evangelio después de que jesús ha sufrido su pasión muerte en la cruz precisamente nos habla de que el soldado que dice verdaderamente este era el hijo de dios que hoy tú y yo nosotros en este momento que estamos viviendo aprendamos a descubrir no a jesús como un milagrero que me va a venir a resolver la vida el problema agitar una pandemia sino verdaderamente un señor jesús que me sostiene en estos momentos que me da vida que me da fortaleza porque es hijo de dios porque él me fortalece porque él me anima porque no me resuelve las cosas por arte de magia sino precisamente fortalece mi fe en estos momentos en los cual más lo necesito que dios los bendiga nos estamos viendo en estos días de la celebración de la pasión de nuestro señor jesucristo el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre ustedes permanezca con ustedes en sus hogares amén que dios los bendiga buena noche descansen vamos a ver